Después de la sexta lectura. Modo primero. Modo segundo. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es limpidad y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino. Más dulces que la miel de un pan al que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Amén.